Mira esto. Bueno. No estoy acostumbrado. Debe ser porque hemos ido limpiando algunos donde normalmente vamos. Y la primera vez que llego aquí y me encuentro con esto. Me encuentro con este plan. ¿Vale? Esto es exagerado. Esto es una basura directamente. Es basura completamente. Vale. No hay nada bonito que grabar aquí. Lo que me deja alucinado es que es el tiempo que hace que está esto aquí. Esto es lo peor de todo. Lo peor de todo es el tiempo que hace que esto está aquí. Y que o nadie lo ha visto. O nadie se ha dignado a hacer nada. A eso viene el vídeo. Un poco de conocernos a nosotros mismos. Autoresponsabilidad. No hace falta ser un lumbrero para ver que esto necesita un poco de ayuda. ¿Vale? Vamos al lío. Me van a faltar bolsas. No me las voy a llevar, ¿eh? Por eso hay un lugar aquí cerca. Es un brebadero para los animales. Es un lugar mucho más concurrido. Las voy a llevar hasta allí. Y bueno, espero que la buena fe de la gente haga que esas bolsas desaparezcan. ¿Qué pasa, bicho? ¿Eh? ¿Qué estás de caza? ¿Eh? ¿Precioso? Vale. Nosotros a lo nuestro. Vamos a empezar con todo esto gordo. Con lo más gordo. Vamos para allá. Una lástima. Una lástima. Vamos. Aquí hay lo que no está escrito. Tengo un montón de trabajo por hacer aquí. Mucho más de lo que pensaba, la verdad. ¡Qué asco, tío! Un pañal. Pero, ¡buah! ¿Qué hay ahí? No quiero ni saberlo. ¡Buah! Hay que reírse. Hay que reírse a ver qué vamos. Mira qué es esto. Mira, ¿eh? ¿Qué es esto? Ahí va. Toma ya. Mira dónde estaba, ¿eh? Está súper enterrado. Mira. Lo estoy desesperando un poco porque llevo dos bolsas llenas y no he recogido... Es que no he recogido nada. Desesperante. Ahora sí que sí. Ya está. Limpito. Limpito. Y con esta imagen quiero quedarme. Guau. Estaba todo para allí también. Ya no queda nada. Guapísimo. Voy a dejar esto ahí en la pista y se acabó. Vive montaña. Míralo, 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 míralo. Qué guapo. Tres había, tres. Qué chulos, tío. Jesús, tío. Gracias.